Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les quiero mostrar a cómo es una gallinita de dos meses con cinco días de nacido, ¿no? Para eso les voy a demostrar a mi gallina de raza francés. Ya fácilmente ustedes lo pueden reconocer ahí, ¿no? ¿Cuál es la gallina de raza francés? Encima es un carioca, ya está grandecito, que digamos. Y es la única, ¿no? De su... mira, fíjense. Ahí está, tenemos a la gallinita de raza francés. Ella hace dos meses, con cinco días, cumplió, ¿no? Ya este... ya que ha llegado acá en casa. Y nunca, nunca ha llegado a enfermarse actualmente. Su desarrollo ha sido un poquito lento. Porque ya para dos meses deberían estar más grandes, ¿no? Bueno, debería estar más grande ella. Pero a pesar de eso, tampoco se quedó tan pequeño. Así que ya a seguir dándole de comer para que se siga desarrollando. Y de aquí a tres meses más, a cuatro meses más, ya va a empezar a romper postura. Y ahí también vamos a darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo es el huevo de una gallina de raza francés. Si es más grande, más pequeño que el huevo normal, que la tienda. Si es más oscuro, si es claro. Vamos a irnos dando cuenta, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo al transcurso de cuando ella rompe postura. Pero, por el momento, aún le falta mucho. Pero ya le falta poco para que se vaya al campo. Esa gallinita que ustedes están viendo, ya le doy 20 días a 25 días para que se vaya al campo. Como ustedes saben, en el campo también es... O bueno, en el campo estamos llevando las gallinas ya que están desarrolladas. Las gallinas que no se van a enfermar ya. Y ahí ya tenemos a la gallinita de raza francés. Así que en 20 días más, nuestra gallinita de raza francés ya va a estar subiendo al campo para que estén con los otros. Para que pueda disfrutar de la tierra. Para que pueda disfrutar de las piedritas. Para que pueda disfrutar de las raíces de las plantas silvestres. Entre otras cosas más que está en el campo. Así que amigos, a seguir, ¿no? A seguir criando, desarrollando. Me hubiera gustado tener más gallinitas de ese tamaño. Porque ya ese tamaño es regular. Si se fijan con los pequeños que están a sus alrededor. Se nota súper grande, ¿no? Comparando al lado, se nota súper grande. La gallinita de raza francés. Pero también igual, los peques ahí que están al ladito. Vamos a darle de todo lo mejor. Para que sigan comiendo, sigan creciendo. Y más adelante también puedan subir al campo. Lo bueno es que todos los que están viendo ahí. Todos son gallinas, amigos. Eso me gusta porque todos, todos son gallinas. Así que amigos, si eres nuevo por acá. No olvides suscribirte y de corazón apoyarnos con un anuncio. Chau, chau.